y abuel te dice jajajaja que gracioso tú le dices follamos ya está se ha solucionado a partir de ahí lo demás viene solo o sea a partir de ahí lo demás viene solo ya lo tenéis todo y todito hecho ostia renta inténtalo 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 yo lo hice con una chavala yo le hice con una chavala que parecía ser mi madre yo vi una persona pero tenía la cuenta en privado y parecía ser mi madre luego le escribí no sé qué no sé cuánto y justo bueno estuvimos hablando le dije lo de follamos al final acabamos en la cama y cuando acabamos de hacerlo resulta que era mi madre tío resulta que era mi madre y yo dije bueno y cómo cómo hemos llegado a esta situación no que que incómodo no que 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 confusión más tonta pero funciona pero funcionar funciona me puedes dar consejos para quitarme la vergüenza es que me cuesta hasta entrarle a alguna chica que me mole por insta y pues quiero intentar soltarme un poco gracias guapetón vale yo lo que hacía para ligar en persona es sobre todo cuando más o sea yo creo que las personas no las personas cuando más tratamos de ligar no ya seas chico chica es cuando estás de fiesta no yo que hacía o me emborrachaba me emborrachaba mucho para decidir decidirme o me metía cocaína sobre todo cocaína mucha cocaína o sea cada media hora a una hora pum cocaína eso es manita de santo de verdad si te vienes arriba se te quita la vergüenza cocaína a ver gilipollas que soy un puto pescador que no llevo nada si es que estoy aquí secándome me cago en todo lo de ese menea ya y esos unos puto cabrones jode no puede ser que me cago en dios que llevo un día de mierda cojones que me he con las putas cofetas tío come to papa jajajajajaja jajajaja jajajaja jajaja 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 ¡Ay, que está aquí! Corto, pero chulo Como mi pene Mi pene es corto Pero ¿qué pasa? Mi pene es un pene bonito Entonces, bueno, no pasa nada Es un pene corto, sí Pero es un pene bonito Ya está, tío Y me folla tu puta madre igual A tu madre le gusta el pene Ya está, es lo que hay, ¿sabes? Cuando estoy con mi familia rodeado Comiendo Felices todos, ¿no? En plan Intento como desconectar Intento desconectar un momento Y me los empiezo a imaginar Todos de nudos Follándose entre ellos No, es broma, es broma Te imaginas Qué turbio No, no, eso no Eso no, eso no Eso no Espera Espera Cuidado Vete, vete Cuidado Perro Cuidado, cuidado Le disparo Dime que no me ha pegado a mí el tiro Dime que no me ha pegado a mí el tiro, bro No puede ser Es gilipollas Lo he pasado Tú también Ojo Let's go No 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 Hijo de foto Hijo de foto Hágarle Hijo de foto No 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 puedo creer, tío No sabía que había un tronco, bro El tronco de los cojones Qué hijo de puta El tronco de los cojones Ha sido por el medio, ¿verdad? Qué hijo de puta Sí, tío Qué hijo de puta, bro Me lo he comido Hostia Vamos Aquí estoy para que me peguen un tiro, la verdad No creo que aguante mucho Mi negocio de pies Yo creo que, o sea No es nada sexual Saldrán mis pies, ¿vale? Imaginaros que eso es un pene, ¿no? Pues saldrán mis pies Pues acariciando el pene de goma Utilizando geles Pintándome las uñas Yo qué sé, ¿no? Poniéndome un día Me pongo unas medias Otro día me pongo unos calcetines Oye, yo creo que Como plan B está bien, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Mi hermano es de seis años Que está viendo el directo conmigo Me ha preguntado ¿Qué es follar? Respóndele No, yo no soy quien Para explicarle eso, Paco O se lo explica tú O se lo explica a sus padres Yo no soy quien Para explicarle eso Dile que follar es pasárselo bien Dile que follar es pasárselo bien Follar es Es algo divertido Es algo guay ¿No? Puedes explicárselo así Tu madre y yo No lo pasamos muy bien Cuando... Broma, broma No le pongas esto a Paco Por favor Quita a Paco O sea, a tu... Paco Quita a tu primo A tu hermano de ahí De seis años Escúchame Te puede no gustar mi tatuaje Pero yo por lo menos soy guapo Hermano Habría que verte a ti La cara de mierda Yo soy guapo Y tengo novia Y está buena ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Con esa puta cara de mierda Que me lleva Pues ya está Ya te he ganado Ya te he ganado Cambio el nombre Y que me va a llamar Joselito, ¿no? Adrián Eso no me lo esperaba, hermano La mía, la mía Hermano, Adrián, loco Yo qué feo, hermano Alrededor del barco Ajá Solo hay una caja tocha Un tiburón ¿Qué dice? Un tiburón ¿Qué dice? Yo me voy a... ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué es eso? A ver, yo creo que todos tenemos Un huevo más grande que el otro El síndrome de TGA Todos tenemos un huevo más grande Yo creo que... A ver, un segundo Yo creo que el mío es el derecho, ¿no? Sí Yo creo que el mío es el derecho Yo diría que sí Yo diría que el mío es el derecho Yo diría... Yo diría que el mío es el derecho Pero tampoco mucho más En plan... ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Me mata! ¡No! ¿Por qué? No vea el oso, chaval No vea el oso, chaval ¿Qué coño hace ahí un oso, bro? ¿Qué coño hace ahí un oso? Vecino del puto taladro Hijo de puta, para Espérate, voy a montear los putos avisos Por favor, para ¿Qué hora son las 7.35 de la tarde A ponerte a... Con el puto taladro? Sabemos dónde vives Sabemos dónde vives ¿Te quieres levantar al día siguiente con la puerta de reventada? ¿A que no? Por favor, para ¿Eh? Un poquito de respeto a la gente Que quiere echar la siesta Chaval, coño Hijo de la puta La hora de la siesta Parece un juego de móvil No, que va, que coño Ya quisiera un juego de móvil Tener los gráficos estos, chaval Ya quisiera un juego de móvil Tener estas tetas Que diga, estos gráficos La verdad, o sea Imposible Imposible ¡No! 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 Está allí Eh... Vamos a esperar, eh Chavales, pero ¿con quién vos creéis que estáis hablando ellos? No puede ser, loco Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo ¡Oh, vamos a llorar! Se dice que se te ha visto por la calle vagando Sentamos No, 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 caballero No, no es por ahí No Probemos Bueno Venga, venga Deje el estudio Porque no Venga, acompáñenos A ver que tenemos O sea, voy a estar desnuda yo Pero no quiero que ellos vean Que estoy desnuda Ah Entiendo, entiendo Se me ha visto la tula ¿Cómo era? ¿Grafik? Tienes que abrir consola F1 Consola F1 Show tula off ¡Hijo de puta! ¡Qué susto, cabrón! ¿Sabéis lo que es un buen culo? Un buen culo Un culo, ¿no? Un culo Un culo Un buen culo A ver, te la voy a hacer Te la voy a hacer la pregunta Yo que sé Me da igual Si tú y yo Quedásemos en persona Una chupadita Me da Es broma ¿Te imaginas? Es broma, es broma Luego te lo digo Luego te lo digo Estás rodeando Pero no te quedes sin palabras, tío Que era broma, bro Es que ya me estaba imaginando Con la boca llena Recomiendas que mi abuela Me haga una mamada Con la dentadura postiza O sin ella He visto distintas opiniones Y no me aclaro Sin dentadura postiza Siempre, ¿vale? Porque normalmente Con la dentadura Lo que hace es que Corres el riego De que O se te queda algún pelo Entre los dientes Y te tire O simplemente te los hinque Porque a lo mejor Pues bueno Se le cansa la boca Etcétera Entonces, ¿qué pasa? Que sin dentadura Siempre vas a tener Esa ventaja De que por mucho Que se le canse la boca Al fin y al cabo Nunca te va a hincar los dientes Porque no los tiene puestos ¿Entiendes? Entonces Siempre sin dentadura Siempre Cuanto más grande Más duele La verdad que Echaba de menos El jazz chatting, ¿eh? Echaba de menos El jazz chatting Como hoy Que empezamos hablando De una cosa Y acaba derivando En algo totalmente distinto ¿Sabes? Como las cenas con mi familia Las cenas con mi familia Empezamos jiji jaja Y al final Acabamos haciéndonos Una orgía entre todos Y con mi abuela Comiéndome los huevos Por debajo del culo ¿Sabes? Me encantan Tengo esos planes ¿Sabes? Empezar con un plan Y que acabe En un plan Totalmente Distinto Y, ¿sabes? E inesperado, tío E inesperado Mira, levántalo Esto es lo que más revienta Cuando te cagas En tu familia En todo el mundo Ok, no problema We are friendly Take, take Take, take Ok, abu Where? Cuando respondes De esa manera, tío O sea Cuando te dices Fuck you family Fuck you no sé qué Fuck you all Todo lo que te rodea ¿Sabes? Claro Yo lo hago porque me la deso Delice Que te cagas El problema Que no sé dónde meterla En plan Es que es demasiado grande ¿Me la puedo pelar Y comérmela? ¿La han matado? Fuck you, I fuck your old family Fuck you Fuck you, fuck you bro Fuck your mother Do you know it I fuck your mom And I fuck your asshole Andé parado Andé parado Uff, que susto Que eres gilipollas Me he quedado en tu puta madre Eres retrasado Eres gilipollas Eres malísimo No sabes darle No sabes darle A un puto Prueba de estas Gilipollas Baneado Lo has pillado ¿Verdad? Shhh Ni una puta gilipollece Ni una puta gilipollece Ni una puta gilipollece I hope y'all cooperate So I can operate You wanna reach the top You gotta concentrate First something wasn't right I couldn't put my finger on it Till I put my foot on it And I stopped the hate Put a stop to it Got to it With hot music From the land Where there's great Box Chevys And cop viewers Product of my environment Used to be a dope boy For real So now this is semi-retirement I mean